Es una concientización, una campaña de concientización que llevamos adelante. Es el Día Internacional, el Día Mundial del Autismo, que es una patología que ha tenido muchísimo crecimiento el día de hoy, en los últimos tiempos, por muchísimas causas. Por causas que tienen que ver con factores sociales y por causas que tienen también que ver con que hoy se puede diagnosticar, que hay mayor conocimiento sobre lo que tiene que ver esta patología tan compleja. Y para nosotros es muy importante, primero, desde este lugar, poder, en este acto simbólico, que es un monumento local, como es el Frente del Palacio Municipal, poder pintarlo de color azul en reconocimiento de este día, para ponerlo en agenda, para que la gente pueda conocerlo, para que la gente pueda saber lo que es el autismo. El autismo es una condición que acompaña a lo largo de toda una vida a la persona que la padece y que básicamente lo que afecta es la posibilidad de vincularse, sobre todo, desde lo interpersonal y lo emocional, con los otros. ¿Qué es lo importante de esto? Que la detección temprana, el conocimiento temprano que se puede hacer a través de herramientas que son muy básicas, hace a que se pueda implementar tempranamente también el tratamiento y eso, en lo que redonda, es justamente en una mejor calidad de vida y en muchísimos más logros de aquella persona que tiene esta condición. Nosotros, desde la Municipalidad, tenemos un programa que se llama La Costa Te Incluye, que Juan Pablo en el inicio de sesiones hacía mención de este programa, donde tenemos un equipo interdisciplinario que trabaja en todo lo que tiene que ver con las diferentes rehabilitaciones kinesiológicas, fonoaudiológicas, psicológicas, psicoterapéuticas, con la psicopedagoga también, los trastornos de aprendizaje, terapistas ocupacionales, médicos. Tenemos todo un equipo interdisciplinario que trabaja a partir del paso número uno, que es la detección temprana. Nosotros, inclusive, hay un screening, que es un test muy básico que puede hacer una mamá o un papá en el jardín de infantes y que si le dan una serie de indicadores que a uno le preocupa, que tiene que ver con la conducta del nene, con el no conectarse con los otros, con el tener dificultades para jugar con otros nenes, permite ya establecer una duda y ahí establecer una consulta y eso a nosotros, en el Partido La Costa, nos ha permitido detectar muchísimos casos y estar trabajando de esta manera. Gracias. 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 Gracias.